Sin caballo para la senda, ni priega a visitar. Ya que soy más joven, bueno, paz y magoniar, y tienden sin llegar a algo, de la tarde al tranco se va. La gente ha dado mil días, pero nunca se capa a dar, y yo quedé con los perros, y plan pa' no pensar. La gente ha dado mil días, pero nunca se va. La gente ha dado mil días, pero nunca se va. La gente ha dado mil días, pero nunca se va. La gente ha dado mil días, pero nunca se va. La gente ha dado mil días, pero nunca se va. La gente ha dado mil días, pero nunca se va.